Mi alma bonita, mantente fuerte, todavía tienes un montón de batallas que luchar, miles de obstáculos que superar, muchas bocas que callar y mucho potencial que demostrar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, esto recién es el inicio, eres tú contra el mundo, pero puedes hacerlo. Celebro mucho tu presencia y tu apoyo constante en este rincón de alma vieja 369. Pues este espacio es para ti y pensado en ti, pues la guía de todos los seres de luz convergen en cada mensaje divino. Recuerda que la jerarquía angelical y todos los seres benévolos y luminosos del mundo espiritual subyacen aquí y ahora, con el único propósito de que entiendas lo maravilloso e increíble que eres. Mi alma bonita, recuerda que las oraciones diarias tienen poder creador y de manifestación, por eso te animo a que hagas de ellas tu instrumento imprescindible, para que tu mundo y tu entorno cambien para bien. Celebro tu prestancia y tu esfuerzo constante por sacar cada día tu mejor versión. Recibe este mensaje que llega de parte del arcángel Gabriel, dice así. Hijo mío, si sueltas aquello que ya pasó, que ya no resuena contigo, se puede cerrar el ciclo, una etapa, un capítulo. Entonces puede surgir el espacio donde muere lo viejo y nace lo nuevo. Las cosas suceden por una razón, puedes no entenderlo en el momento, pero con el tiempo, todo tendrá sentido. Recuerda que todos forman parte del clan álmico, porque hiciste pactos de almas antes llegar por tiempos a la tierra, no lo olvides. Tus guías espirituales te traen el decreto metafísico yo soy, repítelos con mucho amor y fe, y siempre o en tus mañanas o antes de quedarte dormido, dice así. Yo soy la fuente de la abundancia que se manifiesta en mi interior y en mi exterior. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la fuente de la abundancia que se manifiesta en mi interior y en mi exterior. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la fuente de la abundancia que se manifiesta en mi interior y en mi exterior. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen la palabra mágica y vibracional del día, merecimiento. Esta poderosa y milagrosa palabra abridora de caminos te trae este mensaje divino. Enfoca tu energía en la gratitud hacia lo que eres, creando un balance entre el dar y el recibir. Es tiempo de merecer todo lo que has sembrado y cosechado, que por derecho divino y de nacimiento mereces. El poderoso arcángel Gabriel te trae el número mágico y vibracional del día, el 222. Este número angelical te dice que estás en el camino correcto. Ten la certeza absoluta que estás siendo guiado constantemente, no por gusto estás viendo más que de costumbre esta secuencia milagrosa. El consejo llega hoy de parte de tu ángel de la guarda. Hijo mío, a donde sea que vaya la multitud, ve en dirección contraria. Entiende que cuando tu luz abrace tu sombra, será el momento en el que tu alma se manifestará libremente. No te sientas mal porque perdiste a personas. Si te engañaron, te utilizaron, déjalo así. Sé que te duele, pero ese dolor no será eterno, pues todo dolor, tristeza o sufrimiento deja una enseñanza. Mi alma bonita, tal vez mañana o dentro de unos meses conozcas a alguien mejor, a alguien que te llene de amor, a alguien que en verdad valga la pena, no todo está perdido. Recuerda que todo está ordenado por vibración. El universo te ubica donde encontrarás lo que vibra igual que tú. Haz silencio y conecta con tu alma, escucha a tu corazón, dale la bienvenida a la paz. Desde ahí expande tu luz y observa los milagros suceder. Las energías angelicales te traen el versículo del día. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Este poderoso versículo trae la respuesta a tu preocupación, esa preocupación a la cual clamaste por ayuda. Hijo mío, los seres de luz que están contigo, aún antes de que llegaras en esta vida a la tierra, te traen esta poderosa afirmación para el día de hoy, escucha. Tengo poder ilimitado para crear mi éxito diario y hoy seré mejor que ayer porque puedo, quiero y siempre podré. Gracias, gracias, gracias. El rayo dorado y rubí del arcángel Gabriel está armoniosamente en este mensaje divino que lleva tu nombre. Ha convergido aquí y ahora porque necesitas crecer y avanzar hacia la mejor versión de ti. Recuerda que cuando tú cambias hacia el amor constante, tu campo magnético inmediatamente cambia hacia la misma polaridad y por ende tu entorno también comienza a cambiar. No olvides que entre tanto caos que te rodea tú puedes crear tu propia paz, pues nada llega a tu vida sin ser invitado. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando por qué llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369 para que este espacio angelical, mágico y espiritual siga expandiéndose y tocando millones de almas para que hagamos de este mundo, un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.